Nos tocó la primera fecha de local, con la categoría cadetes masculinos, vino el colegio Castelfranco, hicimos un lindo encuentro, lamentablemente se perdió, perdimos por 4, un 27-23. Lindo partido, muy lindo partido, ellos vienen jugando, el mismo equipo viene jugando hace mucho tiempo ya, nosotros, gracias a Dios, un equipo con mucha gente nueva, entonces apostando a que se vayan haciendo en los partidos, vayan logrando la experiencia, más la ayuda de chicos que siguieron del año pasado también, entonces muy conformes, digamos, con el rendimiento del equipo a pesar de haber perdido. ¿Estamos hablando de que es un torneo a nivel provincial? Claro, claro, perteneciente a la Copa Leones, que a su vez pertenece a la Federación Cordobeses de Humboldt, es a nivel promocional, digamos, es un poco inferior al nivel que presenta Federación. ¿Para principiantes podríamos decir? Sí, principiantes, amateur, digamos, no es tan profesional, sí más amateur, si bien es por puntos, tenemos trofeos, tenemos todas las condiciones iguales, pero son otros costos, costos más baratos, viajes más cerca, los arbitrajes también más baratos, entonces es otro nivel, es sobre todo para los equipos del interior, sobre todo para equipos que recién arrancan o para clubes que recién arrancan, como el caso nuestro, y que bueno, gracias a Dios, se va completando o va sumándose gente con el correr de los días o con el paso del tiempo. Bueno, ¿cuántos equipos están formando este torneo y de dónde son? Se divide por categoría, este año se ha tomado esa decisión de dividirse por categoría y meter varios equipos que no presentan una categoría, pero presentan otra. En la reunión que tuvimos en la Federación de Córdoba, bueno, nosotros, el club, presenta cadetes femeninos y masculinos y juveniles femeninos y masculinos. Este año presenta cuatro categorías, que el año pasado y el anterior habíamos presentado dos solamente. Así que bueno, es una linda apuesta que tenemos desde el club, que tengo yo también como proyecto para que los chicos se vayan haciendo, para que el club vaya teniendo más movimiento y más conocimiento a nivel provincial. Bueno, este sábado fue la primera fecha de masculino, femenino, ¿cuándo arranca? Femenino debería haber arrancado también el sábado, pero el otro equipo, que debería haber venido también, no presentó el equipo, por ende ese partido se postergó. Hay 15 días, 15, 20 días para volver a jugar, en el caso que no se juegue, porque el otro equipo no pueda, los puntos quedarían para nosotros, hay todo un sistema de reglas, digamos. Ahora la siguiente fecha va a ser con las mujeres, con cadetes femeninos, el sábado contra Unquillo, Nuevo Milenio, en Colegio Nuevo Milenio de Unquillo, y el lunes, feriado, lunes primero de mayo, vendría Carlos Paz para acá. Le tocaría a Carlos Paz ser local, pero por el tema de que está el rally allá en Carlos Paz, entonces cambiamos la localidad. Ellos vienen acá y después cuando nos toque, cuando haga la vuelta de la fecha, digamos, nosotros viajaríamos para allá. Kevin, el campo es un deporte de que hace un par de años, que está tomando fuerza nuevamente. Así es, estaba, no había, digamos, en la zona, la profe Estela Juan lo arrancó, yo haciendo el profesorado también me sumé como jugador primero, y al año siguiente la profe Estela me llamó, digamos, para que sea su ayudante, y después el día que me recibí, ella me lo dejó para mí, digamos. Así que, bueno, hace del 2014, 2013 que vengo como ayudante, 2014 también, 2015 ya quedé solo a cargo de todas las categorías, de todos los niveles, digamos, de femenino y masculino. Bueno, y decías al comienzo de la nota que se han sumado chicas, se han sumado chicos para hacer este deporte. Así es, gracias a Dios, digamos, por la difusión que está teniendo actualmente el handball, por las olimpiadas, por los panamericanos, el mundial, se están sumando, se ha sumado gente, y la verdad que es muy lindo que se apueste a otro deporte, que no sea el fútbol, que no sea el básquet, digamos, que son los que más mueven acá en la ciudad. Está saliendo rugby también, está saliendo handball mucho, gracias a Dios. Así que, bueno, es lindo que la gente, que, digamos, que los chicos apuesten a otro deporte y que los papás también acompañen a los chicos. Vengan, pregunten cuánto sale la cuota, cómo son los horarios, en qué día puede venir él o ella. Entonces, es muy lindo y gracias a Dios, hoy día estoy trabajando con mucha gente nueva, más gente nueva que, digamos, vieja, por decirlo de algún modo, del año pasado. Bueno, ¿normalmente qué días están realizando las prácticas y en qué horarios? Estamos trabajando los lunes y los miércoles desde las 19.30 a 21, con lo que son femeninos, con lo que son mujeres, desde los 14, 15 años en adelante. Sí, todas juntas. Y desde las 21 hasta las 22.30, 23 aproximadamente, con los varones también, los cadetes juveniles y algunos de primera también. Todos juntos. Y los martes y los jueves, de 7 de la tarde a 8, de 19 a 20 horas, estamos con los menores, femeninos y masculinos, ahí sí se trabaja mixto. Estamos teniendo una horita ahí. Y los viernes también con el mismo grupo de menores, de 20 a 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!